Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, destacó que las rondas o guardias comunitarias no están blindadas de la filtración del crimen organizado. Sin embargo, es más difícil porque son elegidos por la propia localidad y eso hace que tengan un primer filtro. Es más complejo, por supuesto, no quiere decir que no, no quedan exentos. Aquí la importancia de esto es que solo son el acompañamiento a dichas rondas, las comunidades que decidan transitar por presupuesto directo, toda vez que ellos ejercen el fondo cuatro y por lo tanto tiene que realizarse de acuerdo a los establecimientos, lineamientos que regula dicho recurso. Y una de las principales evaluaciones que hace la comunidad, pues es al elegirlos en una asamblea comunal, en la plaza pública, a mano alzada, es como nombran a sus rondas comunitarias. Esa es una primera certificación o un voto de confianza en la comunidad. Destacó que la votación a mano alzada para la conformación de las rondas es bueno, porque es gente de la misma comunidad y todo el mundo se conoce y les da el voto de confianza, por lo que una vez que reciben la capacitación y certificación policial por parte del Estado, es muy difícil que los grupos criminales intervengan. Por supuesto que estamos muy atentos, ahorita de las 28 comunidades que ya han decidido transitar, estamos trabajando con 22 ya en la certificación de sus elementos, las otras no quiere decir que no, sino que apenas van arrancando su proceso, su responsabilidad y en el transcurso de lo que va del año yo creo que se estarán incorporando. ¿Cuántas guardias se prevé que se vayan a armar este año con la compra con soledad de armas y los permisos de Serena y todo, secretario? Pues mira, en el caso de las comunidades del Oriente, que fueron 70 cadetes los que ya salieron el 20 de enero, ellos solicitaron la compra de algún armamento vía del programa Fortapaz y de su fondo 4. Normalmente el mecanismo tarda un año, año y medio en llegar, entonces estaríamos a la espera de que se pueda complementar con ese mecanismo de compra. De las 26 comunidades que reciben recurso directo y tienen conformadas sus rondas comunitarias, 22 están en proceso de certificación de elementos. Los 70 cadetes que recientemente se graduaron en Sitácuaro ya solicitaron la compra de armamento para la defensa de su territorio. Mientras tanto, se apoyarán de la Guardia Civil y Guardia Nacional. Con imágenes e información de Margarita Reola, Noti 13.